¡Ay! ¡Oh my God! Peña Nieto, se tiene que hacer la carnita asada Dígame cuándo Dígame cuándo, por favor Usted dirá general Usted dirá general Pa' los tromposos las cuentas Se tiene que hacer La suya arrepentidora que se baila toda hora No deja de bailar Por favor Ya la hay de enamorarte No deja de Porque